Señor, abre mis labios, y le llamo la profana, guarda la tierra. Agnizó el Señor, que por nosotras fue tentado, y por nosotras murió. Agnizó el Señor, que por nosotras fue tentado, y por nosotras murió. Agnizó el Señor, que por nosotras fue tentado, y por nosotras murió. Agnizó el Señor, que por nosotras fue tentado, y por nosotras murió. Agnizó el Señor, que por nosotras fue tentado, y por nosotras murió. Agnizó el Señor, que 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 por nosotras murió. y por nosotros voy a venir a la noche de vosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quédese mi Señor, que las mentiras, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. Amén. 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 tus caminos, los pecadores volverán a mí. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Lo sacrificio no te satisface, si te ofreciera un holocausto, no lo ferrirás. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu dolor lo desprecias. Señor, por tu voluntad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarán los sacrificios rituales, pobres y holocaustos, sobre cuantas limonarán lo billón. ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que hay un corazón puro, renuévame por el cuerpo de Espíritu, que es. Alegrate Jerusalén, porque en ti serán congregados por todos los siglos. Amén. Anocien todos los pueblos sus maravillas, y al haberle sus seguidos entre lucharé, la ciudad del santo. Por las obras de sus hijos me saludarán, pero de nuevo se comparecerán, de los hijos de los justos. Oh, bien sólidamente al Señor, y bendite al Rey de los hijos, para que de nuevo sea el fin, dedicar a sus caras naturales con alegría. Para que alegren día a los cautivos, y muestres y su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. ¡Gracias! 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 Él tomó sobre sí los crímenes de ellos, le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del casado, me cubrirá con su plomaje, Él me librará de la red del casado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del casado. Cuando veas a alguien desnudo, Subre el oído, desprecies, al luz se me cante, el conces brillará tu luz, como la aurora y tu justicia, me abrían camino. Bendito sea el Señor Dios de Israel, Amén. Amén. Porque ha visitado y reivindicó a su pueblo, solicitándonos una fuerza de salvación, en la casa de la vida y su siervo. Se fundó a mi aprehensiones de Antiguo, por boca de sus santos promesas. que es la salvación que nos librará de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado hacia la misericordia, recuerdo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre habrá. Amado por tenerlos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llevarás, profeta del Altísimo, por mirar delante del Señor a preparar sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación en perdón de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto. para adivinar a los que viven en la tierra, y en sombra de fuente. Para adivinar nuestros pasos, por el camino de la paz. Amén. 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 en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de la vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del lado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Salve, reina de los cielos. 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 Amén. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Corazón de nuestra arquidiócesis. Corazón de nuestra patria, que es México. Y de este continente de la esperanza, que es toda América. En este momento, como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo, los Padres Capellanes, todos los que servimos al Pueblo de Dios en este lugar, celebramos la Eucaristía, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. En esta Eucaristía, colocamos las intenciones de todos nosotros, especialmente las intenciones del Señor Arzobispo, don Carlos Aguiar, que ha iniciado su ministerio episcopal en nuestra arquidiócesis. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, en piedad de los ángeles, Señor, en piedad de los ángeles, Cristo, en piedad de los ángeles, Cristo, en piedad de los ángeles, Señor, en piedad de los ángeles, Señor, en piedad de los ángeles, Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Clava a vos en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso este es el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Palabra de Dios A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequeas, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Busquen bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 hacia la Pascua. Te llamamos 40 días de preparación, cuaresma. Jesús precisamente en el Evangelio del miércoles nos decía, cuando ayunes no pongas cara triste, acongojada, para que todos sepan lo que estás haciendo. Alégrate, perfúmate la cabeza, preséntate ante tu Padre que está en lo secreto. Y hoy nuevamente hermanos, la Palabra de Dios nos habla de este elemento muy importante para nuestra vida en este camino cuaresma, el ayuno. Ya el profeta Isaías claramente nos explica, este es el ayuno que quiero. No lo confundan. Es un ayuno que quiere romper los yugos, liberar a los aprimidos, alimentar a los hambrientos, dar casa al pobre, vestir al desnudo, acompañar al prójimo. En otras palabras, el ejercicio pleno de la misericordia. El que tenga oídos para oír, que oiga, decía Jesús. Y qué importante es, al inicio de este peregrinar hacia la Pascua, tomar estas palabras que provienen de Dios mismo y hacerlas vidas. Indudablemente que con esto no echemos fuera de nuestra vida las prácticas normales, cristianas, de lo que es la abstinencia de carne los viernes, la llamada vigilia, así como también los dos días de gran ayuno que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero también a lo largo de este peregrinaje es conveniente tener días de ayuno. Y no lo convirtamos en una dieta para bajar de peso, en una prescripción médica que nos prohibió tales o cuales alimentos, sino verdaderamente en la profundidad de lo que la Palabra de Dios nos dice, ejercitar la misericordia. Ante esta Palabra de Dios, hermanos, y recordando a nuestro querido Papa Francisco, quien hace dos años precisamente estaba en nuestra patria. Y hace dos años y tres días estaba en este mismo lugar de peregrino ante nuestra Madre Santísima. Los invito a meditar parte de su mensaje de la cuaresma para este año y en especial sobre el tema del ayuno. Nos dice el Papa al inicio de su mensaje, una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Qué hermosa expresión para decir cuaresma. Para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión. Qué importante será este texto para hacerlo vida, convertirnos a la misericordia, al ejercicio de la caridad, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, en este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia. Y si hermanos, no es un tiempo para poner cara triste, angustiada, enojada, turbada por tantas penitencias. Es un tiempo de gracia. Y lo hago inspirándome en la expresión en la expresión de Jesús del Evangelio de Mateo. Y les presento este año. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Qué importante es este pasaje tomado del Evangelio de Mateo y presentado como el tema del hilo conductor que el Papa quiere que vivamos precisamente en esta cuaresma. Y nos dice que la comunidad de los fieles se encuentre frente a los acontecimientos dolorosos, ante los falsos profetas que engañan a mucha gente hasta amenazar, apagar la caridad de los corazones, que es el centro del Evangelio. Ahí nos toca a nosotros reflexionar. Y el Papa continúa, ¿quiénes son esos falsos profetas que nos jalan de la vía, del camino del Evangelio y nos llevan por otros senderos? El Papa los describe muy bien como charlatanes. Y su acción es convertir nuestro corazón en un corazón frío. Frío, precisamente, que no permite comprender ya la palabra del Señor. En la parte que toca al ayuno, que es el tema de la palabra de Dios hoy, el Papa nos dice estas palabras. Ojalá, delante de María Santísima de Guadalupe, las grabemos en nuestro corazón y hoy las pongamos a ser vida. A ser esa sangre que corre por nuestras venas y arterias y que provoca la caridad, que inunda nuestra mente para crear el reino y descubrirlo a los hermanos. Nos dice el Papa, el ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Expresa la condición de nuestro espíritu hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. Inflama nuestra voluntad para obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica para llegar a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Continúa el Papa, Si se sienten afligidos como nosotros, porque el mundo y en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos para ayudar a nuestros hermanos que más lo necesitan. Hermanos, hermanas, tomemos esta instrucción del Santo Padre, hagamos la vida, pidámosle a nuestra Madre Santísima que como Madre Maestra nos acompañe en este peregrinado, en este camino cuaresmal guadalupano para llegar hasta la pasión, muerte, sepultura y resurrección de su Hijo muy amado. Que ella a diario nos repita en nuestros corazones, nos hable a nuestras conciencias diciendo que ella nos muestre los caminos de la caridad, que ella sea nuestra maestra en un ayuno nuevo, alegre, que arda el corazón de las personas para que inflame y transforme y transforme este México que tanto necesita esperanza, que tanta curación necesitan sus heridas, que tanta luz necesita iluminar las tinieblas. Madre Nuestra, Madre Santísima de Guadalupe, acompaña nuestro camino hacia la Páscula. Madre Santísima de Guadalupe, 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 Hermanos, hermanas, reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos a Dios Todopoderoso y pidamos de que llene el mundo entero de sus dones. Entonces, respondemos a cada petición, Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas, viven intranquilos y les concede el perdón y la paz, oremos. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Señor, ten piedad. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de cuaresma, nos haga más gratos a tus ojos y más generosos a la práctica de la penitencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús soy innecesario. Amén. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Tú eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 El pecado del mundo, en piedad de nosotros, cordero de Dios, en piedad del pecado del mundo, en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El pecado del mundo, en piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, morgue el pecado del mundo, en piedad de nosotros, cordero de Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.